Te enseñamos en Medical House cómo proteger tu sistema endocrino. Balsayán. El jarabe balsayán viene hecho a base guanábana, yacón y balsamina. Ayuda a mejorar la producción de insulina en el páncreas, mejorando los niveles de azúcar en el organismo, evitando mareos y evitando fatiga y cansancio. Él se toma una copa cuatro veces al día y su contenido es de 375 mililitros. No olvides visitar www.medicalhouse.com.co para enterarte de los últimos lanzamientos y novedades con el respaldo de laboratorios Naturtech.